Música No tengo 불�ios ¿Qué haces? bu게 son las nuñecas estos son las casas nuevas Esta es la casa, se supone que son unpackers, para ver qué son. Y esta es para la casa. Esta es la casa. No, esta es la casa. Ah, no, esta es la casa. Esta es la segunda parte. Estas son las casas. ¿Qué son las casas? Veintiuno. Mamá, ¿qué? Esta me encanta. Oye, a ver. Sushi. Mira la ropa. Mira, Sex Shopping. Esta es de palomitas. Estas son de helados, ice cream. Ice cream. No hay ice cream. ¿Hay alguna? Esta es la que estoy buscando. Mira, esta es la que estoy buscando. Mira, mira. Pero este me gusta. Esta está bonita. Sí. 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 Las minis. Aquí también, ¿qué sé? Sí. Tienen también las minis. Sí. Sí. De acá. No me gustan ya. Estas son las que yo me estaba buscando. ¡Dios mío! ¡Mira! Esto es Pinkie Pie Aquí hay una secreta Mira esta ¡Ah! Sí, son las nuevas Las nuevas que han salido ¡Mira! ¡Mira! Sí, me encanta Estás aporteando ¡Ven los sombreritos! ¡Cómo la hacen! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, déjame ver! ¡Pero! ¡Me voy a desmayar! ¡Dios mío! ¡Chloe, me voy ya! ¡Chloe! ¿Qué vas a chloe? ¡Anti-bog! ¡Mamá! ¿Qué es eso? ¡Chloe! ¡Es Chloe! ¿Quién es? Y atrás está la anti-bog ¿La qué? Anti-bog ¿Y quién es eso? Es la que... Es chloe misma, pero hace un matizo No sé si más atrás está la anti-bog O mani-bog ¡Ah, no, anti-bog! ¡Mira! ¡Pura Chloe! No, pura anti-bog y... ¡Cloy! Solo de Chanty-mine Esta no sé, está bien tenés ¡Mmm! ¡Ah, eso es de Chimera y Chanty-mine! ¡Eso no es Chanty-mines! Hay una casa, pero no está, está aquí ¡Mira todo este chiquito! ¡Ve, aquí está la casa, mamá! ¡Debora! Acá están las casas ¡Mamá! ¡Debora esta gigante! Acá no están las casas gigantes ¡La palma! ¿Quién es esta serie? ¡Mira todo este nuevo! ¡Mira las Poli Puckers! ¡Ay, las Poli Puckers! Esa es Vapirina, no me gusta Esa se convierte en un lobo gigante Esa se convierte en un lobo gigante Se convierte más o menos en este porte ¡Hasta arriba! ¡Mira, te mentales eso! Oye Esta es nueva Esta no Esta no había Esta parece que es antigua Esta no había Esta es la que yo siempre he querido tener Una piscina ¡Sí, sí! ¡Mira! No, no, no ¡No, no! ¡Mira! ¡Dios mío! ¡Esto es el ascensor que huele! ¡Oh! ¡Suscríbete!